Para esta noche está previsto que el servicio normal, habitual, que está diagramado para un día hábil, por cuanto hoy es un día normal de trabajo, pero con la particularidad de que, por indicaciones de la Intendente, se ha establecido que a partir de las 21 horas, teniendo en cuenta que los festejos comienzan a las 22, sea absolutamente gratuito para quienes quieran asistir aquí a la plaza a los festejos de la vigilia, a esperar las 0 horas para los festejos que ya son tradicionales en nuestra ciudad. Y para después de los festejos se ha establecido un servicio especial, por cuanto es un servicio que no es habitual ya después de las 12 de la noche, que también va a ser gratuito, pero va a tener tres puntos de concentración para que la gente pueda acceder al servicio. Para la línea 120 en particular va a ser en la calle Jujuy y Peatonal Tucumán, en ese sector de paradas, únicamente para la línea 120. Y todo el resto de las líneas de la ciudad van a estar ubicadas para las unidades que se dirigen hacia el norte de la ciudad, se van a ubicar entre Pellegrini y Jujuy, en estas dos cuadras. Y para los colectivos que van hacia el sur de la ciudad, en la acera de la Belgrano, en la acera del frente, es decir, entre calle Alvarado y Sáenz Peña, se van a ubicar unidades de todas las líneas que se dirigen hacia el sur o hacia el oeste de la ciudad. Remarcar entonces que este servicio va a ser e incluye a todas las líneas. Absolutamente a todas las líneas suburbanas de la ciudad. No se alteran los recorridos, o sea, a partir de las 21 horas, en la parada más cercana a sus domicilios, van a poder viajar gratis para llegarse a la plaza. El retorno, sí, por ser un servicio especial, va a tener esos tres puntos que les he mencionado antes, de concentración de las unidades para poder regresar a los hogares. Los colectivos van a partir de esos puntos y van a buscar sus recorridos habituales para que la gente pueda bajar en su parada habitual y llegar a sus domicilios. Y los colectivos van a estar disponibles a partir de las 0.30 horas del día 25. Y de acuerdo a la demanda, nosotros vamos a tener gente nuestra del área de transporte trabajando en lugar y también hay gente de las empresas para ir coordinando la necesidad o no del regreso de las unidades una vez que llegan a los barrios. Va a haber algunas calles que se van a habilitar los estacionamientos por esta noche en particular, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a tener ubicados nuestros agentes de tránsito en esquinas estratégicas a partir de las cuales no se va a poder acceder ya a la zona céntrica, pero ellos mismos van a ser los encargados de indicarles a dónde pueden ubicar los vehículos para la gente que venga a los festejos en sus vehículos particulares. Sobre todo con mucha paciencia porque sabemos que va a ser mucha la demanda para esta noche. Como todos los años, seguramente vamos a tener una gran afluencia de público, por lo tanto se les pide paciencia, sobre todo a la hora del retorno, a donde todos juntos vamos a estar volviendo a los hogares, a la gente que se maneja en sus vehículos con paciencia, porque por experiencia de años anteriores la gente, es tanta la gente que las veredas no dan abasto y la gente camina por las calles, entonces la gente en sus autos, paciencia hasta poder salir a las avenidas más anchas y poder sí volver a sus hogares.